¡Gema! Entonces andaba muy de moda. ¡Gema! María Estela Romero de Bautiz y Manuel Bautista Legaspi son un par de abuelos que a lo largo de su vida han enseñado a sus 21 nietos y 3 bisnietos los valores humanos que les permiten ser un ejemplo para los demás. Para ambos ser abuelos implica responsabilidad, compromiso, dedicación y sobre todo mucho amor. Los dos son jubilados pues durante más de 30 años se dedicaron a la docencia, lo que les absorbía la mayor parte de su tiempo. Bueno pues representa una cosa para nosotros maravillosa, muy estimulante porque bueno pues si a nuestros hijos no tuvimos la oportunidad de atenderlos como hubiéramos querido. Porque estábamos todavía activos en el trabajo. Ahora con los nietos pues a lo mejor hemos tenido más oportunidad de gozarlos como luego se dice, de atenderlos. No todos viven aquí. Sin embargo, debido al tiempo del que ahora disponen, han podido gozar, atender y disfrutar a sus nietos y tratan de aconsejarlos para que sigan los valores que les han inculcado. Que sean cumplidos con su deber, que hagan acopio de los valores y de los principios que les inculcamos en esta familia. Y que sobre todas las cosas sean leales a esos principios, respetuosos con sus padres y con sus maestros y que siempre pongan el alto donde quiera que estén en nombre de nuestra patria, México. Con imágenes de Francisco Leandro, Abigail Salinas, NTR Televisión.